Seguimos con esta cobertura especial de rojo y blanco, viendo las incidencias, viendo las incidencias de este gran desfile y parada militar por el 203 aniversario patrio de la independencia. Ahora, este es el quinto agrupamiento, Unidos en la Acción, y es muy importante, ¿no? Porque es la primera respuesta a situaciones de emergencia, cuando hay sismo, cuando hay inundaciones, y hay un trabajo en conjunto de las diferentes instituciones. Exacto, donde están mezclados todos, los civiles y los militares, que dan esa primera respuesta ante un desastre natural o a una situación de emergencia. Vamos a compartir en ese momento con Edgar Chumpén Saavedra, la mesa de conducción, el eje especialista en gestión de riesgo de desastres del INDECI, a quien, por supuesto, le damos la bienvenida. Ahora, señor Edgar, comentábamos, ¿no?, sobre la importancia de este agrupamiento, que tiene que ver con esta respuesta rápida, que tienen que dar de manera conjunta, pero además teniendo conocimiento científico de lo que van a realizar. Así es, este agrupamiento está conformado por entidades públicas, científicas y técnicas, que en conjunto desarrollan acciones de respuesta, preparación y rehabilitación ante las emergencias de desastres en el territorio nacional. Y es importante eso mismo, que suena tan obvio, la preparación, por un momento de crisis tan severa, como por ejemplo un terremoto, un desborde, donde se pierden además el abastecimiento de servicios básicos, estar entrenados para ya saber qué hacer exactamente y cómo llevar la ayuda a quienes lo necesiten. La respuesta a la emergencia de desastres está, bueno, desarrollada por varias entidades, como decía, en un nivel sectorial, los gobiernos regionales y gobiernos locales, ya también sus distritos y provincias, que desarrollan actividades de respuesta con sus recursos, con personas especializados y con el apoyo de los sectores también, para llevar ayuda a la población afectada. Ahora, ¿cómo logran hacer ese trabajo en conjunto? No solamente está el CISCO, está la policía, están los bomberos, están las fuerzas armadas, pero también está el Instituto Geofísico del Perú, IGP, IGN, la Agencia Espacial del Perú, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgos, CENEPRED, está también IMARPE, INGENES, CENAMI, esas son todas las instituciones científicas que, gracias a la información... Vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan a través de la señal de Global Televisión a esta transmisión especial por fiestas para el CISCO Militar. Que ha empezado puntualmente a partir de las 10 de la mañana, continuamos justamente viendo el paso marcial de los integrantes del quinto agrupamiento, que es el Unidos por la Acción, y comentábamos justamente con Edgar Chumpenza Vedra, que es especialista de gestión de riesgos de desastres de INDESI, la implicancia que significa este trabajo conjunto y sobre todo en base a la información científica que dan esos organismos que estaba mencionando. Así es, las entidades técnico-científicas brindan productos como boletines, avisos meteorológicos, que prevén o preparan a la población para la respuesta a emergencia. Esa información es manejada a través del Centro de Emergencia Nacional, el COE, a fin de...